Podemos simplificar en muchas palabras la música del Son Jarocho. Puede ser alegría, tristeza, enojo. Para mí eso es el Son Jarocho. Para mí el Son Jarocho es vida, es amor. No me refiero al amor de una pareja. También va inmiscuido, pero es el amor a tu familia, a tus amigos, a la banda, a tus cuates, a tus camaradas. Si la muerte no se raja, si la muerte no se raja, y cumple bien su papel, y cumple bien su papel, si la muerte no se raja. Si la muerte no se raja, si la muerte no se raja, y cumple bien su papel, y cumple bien su papel, si la muerte no se raja. De mi deseo hay un fiel, de cedro quiero la caca, de cedro quiero la caca y adentro mi cascabel. Si mi deseo hay un fiel, si mi deseo hay un fiel, de cedro quiero la caca, de cedro quiero la caca y adentro mi cascabel. Ay como resuma y suena, ay como resuma y suena, resumba y va resumando, resumba y va resumando, mi casca ven en la arena. Ay como resuma y suena, ay como resuma y suena, resumba y va resumando, resumba y va resumando, mi casca ven en la arena. Bueno, el chonjarocho es un género musical de nuestro país, de México, y que comprende varios estados, no solamente Veracruz, sino que también comprende Oaxaca, Tabasco. Ha tenido la influencia de los españoles, de los árabes, de los europeos, de los africanos. Que combinada con la indígena, pues se dio un estilo muy propio, muy especial. Lo representa más por el son de la bamba, que para bailar la bamba, pero pues también yo les digo que el sonjarocho tradicional es de rancho, así con su sombrero de cuatro pedradas y las mujeres con sus blusas tejidas de horquilla, con su falda. Y ahorita, como está viviendo otro tiempo, también tiene nuevas influencias, pero por el hecho de ser una música que haya nacido en el campo, de la gente más humilde, y que en la época de la Inquisición fue una música incluso perseguida por la Inquisición, eso le ha dado al sonjarocho, aparte de hablar del entorno, de la felicidad y de la alegría, también le ha dado la posibilidad de ser un movimiento, como siempre, de lucha, de resistencia. Y recordemos que las décimas de don Arcadio Hidalgo representan todo lo que él siente, todo lo que él ve en su campo, que se está acabando por el petróleo, que saca por las refinerías y que ya no puede cosechar, ya no tiene donde cosechar en sus terrenos, porque los terrenos están perdiéndose por el petróleo, por este problema. Eso es también parte del sonjarocho, decir, no sé, el sentimiento. Yo por eso doy gracias que conocí el sonjarocho también, porque gracias a eso pude expresar lo que siento, ¿no? Puedo expresar lo que siento sin que me tape en la boca, ¿no? Pobre de aquel que no saque lo que siente, porque entonces es una represión doble, por parte del Estado y por parte del mismo, que no saca lo que él siente. Eso debe ser también muy ilustrante y muy triste para aquella gente que se queda con la protesta que debe exponer. Entonces el sonjarocho es una forma nada más de protestar, una forma de lucha que se manifiesta a través del canto, a través del zapateado, a través de la versada. Fue en medio de Oaxaca este crimen perverso, que a través de mi verso y el dolor que me empapa, como llenas y parias, mataron el aliento. Con la historia y el tiempo y el poder de esta lucha, hoy mi palabra escucha al señor aliento. ¡Ellos llegaron con sus helicópteros cargados de gases asesinos! ¡Ellos llegaron con sus tarjetas para defender a sus toletes represivos! ¡Ellos llegaron a Oaxaca para llevar a cabo un total exterminio! Pero nunca imaginaron que encontrarían un pueblo que cantaba, un pueblo que luchaba, un pueblo en barricadas, un pueblo combatido. Y el maestro combatiente cayó con su bandera y el universitario cayó a su lado en él. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. ¡Por esos muertos, los muertos, ni perdón ni olvido! ¡Porque podrán cortar las flores, pero jamás impedirán que la primavera vuelva! ¡Por todos los compañeros presos políticos, ni perdón ni olvido! ¡Porque podrán encerrar sus cuerpos, pero jamás encerrarán sus ideales! ¡Por todos los compañeros desaparecidos, porque si vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Yo no vengo a llorar aquí donde cayeron! ¡Acudo a ti porque estás vivo! ¡Acudo a ti porque eres combativo para seguir luchando por los que ya partieron! ¡Otros que como tú, el mismo nombre y apellido tuvieron! ¡Eran obleros, eran campesinos, eran universitarios, gente del magisterio! ¡Pero ahí digo a los traidores, que no los quiero diputados! ¡No los quiero secretarios de Estado, no los quiero gobernadores! ¡No los quiero senadores! ¡No los quiero en el exilio, no los quiero en su casa tranquilos! ¡Los quiero ver aquí, sentados! ¡En el marquillo de los acusados para que sean juzgados por este pueblo ahora mismo! ¡Con una lágrima oscura siento un dolor que les gana las cuerdas de mi garana por tanta muerte y cómpura! ¡Que la cera que tortura a este mi pueblo querido, que jamás será vencido! ¡Pero quiero que entre tanto recobren vida mi canto los compañeros caídos! ¡Y todo aquel que traiciona la voluntad popular, la patria les ha de dar un lugar aquí en la historia! ¡Porque se tiene memoria de todas sus fechorías, también de su cobardía! ¡Y hoy me vengo a despedir con lo que vino a decir Benito Juárez García! ¡Malditos aquellos, malditos aquellos los que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos los traicionan! Damon James, Couto de la Cámara de San Jarocho Bueno, yo inicié alrededor de hace unos 12 años en la Casa de la Cultura. Ahí conocí al maestro Roberto. El primer contacto que tuve con el son Jarocho fue con el grupo Monoblanco. Creo que era en los años de 1980. Cuando escuché por primera vez al grupo Monoblanco fue a tocar a la Casa de la Cultura. Y me gustó muchísimo el son Jarocho. y a partir de ahí me nació las ganas de tocar ese género, entonces yo fui una vez a Tacotolapa con unos amigos donde se realiza el festival de Son Jarocho y compramos instrumentos, compramos una jarana, un requinto y al regresar a Oaxaca pues empezamos a tocar un poquito lo que escuchábamos de los discos. Nosotros crecimos un poco con él, con el proyecto que tenía él de Cuautli, que era música latinoamericana. Entonces mis papás empezaron a ir a talleres, porque vinieron el Que Reque y luego Joel Cruz, Castellanos, a dar talleres acá a Oaxaca. Bueno, yo me inicio tocando el song con una jarana primerita. Lo conocimos precisamente por mis papás, porque yo recuerdo que desde chiquitos nos llevaban a los congresos de danza folclórica a diferentes estados, casi siempre era un estado diferente y pues ahí era de todo, maestros de toda la república y pues iban de Veracruz, iba el Son Jarocho, tradicional. Y me acuerdo que ellos se compraron sus jaranas y empezaron a tocar, ¿no? Y así todos los días los tenía ahí en mi casa, ¿no? Tocando y yo así de repente decía, ya chale, ¿no? Así como que no me llamaba la atención, pues. Pues yo empecé ahora sí también a aprender, ¿no? Este zapateado primero empezaba a bailar. Ni bailaba yo, pero o sea, me subí a la tarima y pues según yo bailaba, pero no bailaba, ¿no? Ya pues así poco a poco fui aprendiendo, ¿no? Y empecé a los seis años a bailar y a tocar a los ocho años, ¿no? La jarana, por mis hermanos también que me enseñaban, ¿no? Y ahorita pues estoy tocando a la leona, no llevo mucho tiempo, ¿no? Pero pues sí, ahí vamos. Y de repente te digo así, de tanto estar escuchando Son Jarocho en mi casa, pues yo dije, órale, pues voy a ver, no sé, que hay algo ahí que me llama la atención. No sabía qué era, ¿no? Hasta que llegué y agarré una jarana, no sé, después de tantas veces de escuchar a mis papás que tocaban el colasio, decía, ay, a ver, pues vamos, ¿no? Tampoco se me hizo muy fácil, ¿no? Pero o sea, como que ya tenía un poco de conocimiento con qué era el son tradicional, pues se me hizo así, pues, como que básico para tocar, ¿no? Empecé así como poco a poco, poco a poco y me fui clavando un poco más, tanto que hasta en la prepa así de repente veías tú mis libretas y todas las cosas que tenía anotadas eran así de Son Jarocho, ¿no? Así versos, jaranas dibujadas, requintos, ¿no? Así figuras de Son Jarocho y yo estaba en otro rollo. Por ejemplo, yo también como joven, yo veo que ahorita la juventud que viene, viene mal, ¿no? No traen inculcada la cultura, ¿no? Ha habido un impacto social en muchos chavos y es un impacto muy chingón porque la banda que antes estaba, siempre ha tenido la inquietud por tener una identidad, por ser parte de algo, ¿no? Por eso también yo junto con mi hermana estamos dando talleres, ¿para qué? Para que también los jóvenes se interesen en una cultura, ¿no? No tanto de que a fuerza sea el Son Jarocho, pero que mínimo si ven algún grupo de Son Jarocho como los pájaros del alba, como los cojolites, les dé ese interés, ¿no? Les dé ese interés de conocer tan siquiera un poquito de cultura, ¿no? Porque sí, desafortunadamente, no traen mucha cultura de hoy en día los jóvenes. Y que realmente es lo que más nos roban, ¿no? La modernidad lo que más nos ha robado es eso, nuestra identidad, el hecho de que cada día nos estemos bombardeando para que seamos cada día menos orgullosos de lo que somos, ¿no? Cuando nuestra música nos dice lo contrario, ¿no? Que tenemos que ser más orgullosos de dónde nacimos y de lo que somos porque realmente habla de nuestra historia. Ay, amor, amor, ay, amor, amor, ahorita yo me pregunto lo que pasó por aquí, por estas tierras tan ricas, ¿cuál será su porvenir? De los hombres ya ni duda, nuestra vida ya cambió, nos hicimos tan modernos que hasta el monte se secó, ahora sí somos modernos, nuestros tiempos han cambiado, Ahora hay grandes producciones de maíz, de piña y ganado, con las grandes maquinarias, todo se ha simplificado, por lo que muchos estamos peor que el tiempo pasado, de todas partes vinieron a conquistar nuestra tierra, y ahora yo me voy para el norte, para ver si como siquiera, te mandaré cuando pueda, la plata para la casita, Pero me la sé moderna, para que se vea más bonita, y que viva el desarrollo, pero que sea sostenido, y sobre todo, señores, que sea muy bien compartido, si hablan de globalizar, pasemos del dicho al hecho, globalicen el derecho, de vivir, de trabajar, de tener comida y techo, de tener comida y techo. Ha sido muy bonito el intercambio, porque uno aprende de lo nato, uno va aprendiendo de lo nato, yo digo, siempre digo un lema que nos vamos a morir, y no vamos a dejar de aprender, no vamos a dejar de aprender, entonces para mí es una experiencia muy bonita, aprender de ellos, y que también ellos aprendan de mí, como mujer, y como oaxaqueña también, porque sea lo que sea, pues yo no soy nato, nato del sonjarocho. Ellos, pues afortunadamente lo han traído, y lo han aprendido, a ninguno de los tres se les obligó jamás a tomar una clase de danza, a tomar una clase de música, lo han palpado, lo han tenido, y bueno, mejor dicho ahorita, nos han rebasado, porque son ellos los que nos enseñan a nosotros, ¿no? Para mí enseñar es también poder renacer también en el sonjarocho, ¿no? Para mí enseñar es algo que quisiera hacer toda la vida también, ¿no? Enseñar, y más, enseñar algo que me gusta también, es lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que estamos muy contentos de tener los hijos que tenemos, estoy muy contenta de haber encontrado a una pareja como Gonzalo, con el cual coincidimos en todos los sentidos, porque, pues, en la casa de ustedes, ya saben, todos hacemos aseo, todos barremos, todos lavamos, todos guisamos, y bueno, cada quien a sus actividades también, ¿no? También desafortunadamente, pues sí, a veces en el sonjarocho, pues, este, se ve mucho el machismo, ¿no? También, ¿no? Ahí está la gran verdad, ¿no? O sea, creo que romper con ese esquema, que tradicionalmente, bueno, los papás, el papá tiene que llegar y, este, ¿no? Digo, como da la lana, pues tiene que, este, que ser servido y todo eso. Entonces yo creo que es también un error, un error, porque, pues, pudiendo ser cuate de tu hijo, o de tu hija y que haya esa confianza, ¿no? Que debe de existir. Por ejemplo, Beethoven, ¿no? Que él cuando era chiquito, pues, él no quería, no le gustaba la música, no le gustaba. Y entonces, pues, sus papás los encerraban a los cuatro años así a tocar violín, así todo el día, ¿no? Y no comía, de hecho, ¿no? Entonces, pues, ahí hay algo de que, pues, a nosotros nos dejan hacer, ¿no? Porque, pues, a nosotros nos dicen, mira, hijos, si quieren tocar lo que ustedes quieran, si quieren hacer esto, si quieren hacer el otro, pues, háganlo. Mientras ustedes sean, este, felices con eso, pues, no hay problema, ¿no? Sí, hemos, este, roto con muchos parámetros, ¿no? De la forma de vida de las familias, ¿no? Oaxaqueñas o mexicanas, ¿no? Aquí en el Son Jarocho, pues, no nada más es que hay que bailen, ¿no? Y que, qué bonito baila, ¿no? Qué bonito canta o qué bonito toca, ¿no? ¿No? Sino que también, este, ahí se da a conocer también que las mujeres podemos tocar, podemos cantar, podemos apatear, lo podemos hacer muy bien, tanto como los hombres también, ¿no? Y, pues, bueno, sí, hay muchos roles en la casa, ¿no? Con decirles que, pues, ellos también aportan, ellos también son parte de, como jefes de familia, porque en los toquines, pues, ellos también sueltan su lana, aportan víveres, ¿no? Y es una comunicación bastante fuerte, pues, ¿no? Yo creo que por eso nosotros siempre estamos, este, platicando con ellos y alertarnos que, que, que indudablemente, falte uno, falte lo otro, tenemos que continuar trabajando así juntos, ¿no? Y, y sí hay muchas actividades dentro de la casa, ¿no? Como el, el, lo cotidiano, el lavar trastes, el, el, este, barrer, el ir al mercado. Entonces, esas, estas actividades también a veces, este, pues, nos las rotamos, ¿no? Igual entre todos nos apoyamos, ¿no? Mis hermanos, mis papás, y, bueno, toda mi familia, ¿no? Que también es de mis abuelos, ¿no? Este, pues, son ahora sí los troncos de la familia, ¿no? Que, que, pues, le, ellos le, pues, les inyectaron a, a mis papás, ¿no? Este, pues, la música, la cultura, ¿no? Entonces, pues, a nosotros también, ¿no? Entonces tenemos, ahora sí que de parte de mis papás, de parte de mis abuelos, de mis tíos, y, pues, de ahí tenemos mucho apoyo, ¿no? Para, para todo esto. Quiero decir que agradezco mucho a la vida por haber nacido en un hogar humilde. Hija de, de docentes, de maestros, también maestros rurales, este, que también estuvieron en el movimiento. Entonces yo creo que sí, este, pues, la familia está ahorita bien fortalecida, como otras familias soneras, porque cuando conocemos el SOM, pues, también nos damos cuenta que está la familia Vega, los Utrera, y otras familias, ¿no? ¿no? Que, que no conozco, pero, sí, estamos bien, bien firmes, ¿no? Pues, toda la familia Pérez Bautista. Como maestra, dentro de la sección 22, me ha tocado participar desde que soy docente. Como pueblo, como madre de familia, y en todos los espacios, este, creo que me identifico con la lucha. Pues, empezamos, que yo recuerde a ir a los plantones en el 2004, ¿no? Cuando salíamos de la Casa de la Cultura, pues, caminábamos hacia el Zócalo, y, más o menos, como, pues, por el 2003, 2004, pues, pasábamos ahí por el plantón, ¿no? Y, de repente, el doc acá nos decía, pues, ay, vamos a echarle unos zones acá para que no estén así tan tensos, ¿no? Y estén así tristes y acá, este, pues, aguitadones, ¿no? Y, este, y sí, luego mi mamá también nos decía, no, que vayan a tocar a mi campamento, ¿no? Que las maestras tienen que vayan a tocar, ¿no? Y, pues, sí, no fue como una manera, este, de empezar a apoyar ahí, ¿no? Pero, realmente, creo que es como esa herencia también de las tradiciones, este, que como familia ellos fueron viviendo, viviendo en plantones, viviendo en marchas, porque desde bebés en la carriola los llevábamos, los llevamos a los cursos de danza, los llevamos a las presentaciones, a los ensayos. Entonces, creo que por esa plenitud de identificación ellos decidieron participar. Y, pues, de ahí empezamos a ir cada año, ¿no? A los plantones, entonces, cuando se vino el 2006, pues, ahora sí, como ya, pues, habíamos ido varios años, pues, ahora sí, como que eso nos amarró bastante, ¿no? Pues, mis papás, este, ese día, ¿no? Así, el 14 de junio, que es lo que más me acuerdo, ¿no? Así, pues, yo nunca había visto algo así en mi vida, ¿no? Entonces, sí, fue bien impresionante ver, sentir, o sea, mi casa está como a tres, cuatro cuadras del zócalo. Hasta mi casa se sentía el olor, pues, ¿no? A la pimienta que estaban aventando. Lográbamos ver desde mi casa, así, la bronca que había en el zócalo, los cohetes, ¿no? Este, en el tec también, ¿no? A partir de eso, pues, dijimos, con esto así, como que nos fue un trancazo bien fuerte, ¿no? Entonces, dijimos, tenemos que reaccionar y de qué otra manera podemos apoyar, si con lo que uno, con lo que a lo mejor sabemos y tenemos fuerte, pues, es nuestra música, no es un gerocho. Entonces, en esa etapa tan álgida, tan fuerte, este, pues, nos íbamos a las barricadas, nos íbamos a todos lados y no precisamente en el día. O sea, íbamos a diez horas de la noche, a las doce, una, tres, cuatro de la mañana y sobre todo a Arge le decíamos, pues, que se quedara, que se quedara en casa y ella decidía no quedarse. Entonces, este, pues, empezamos a ir al zócalo, a lo que es finanzas, luego a las barricadas, ¿no? Una de que, híjole, que yo me quedé impresionada fue en el crucero de Cinco Señores de Rosario, ¿no? Ahí me quedé totalmente impresionada, ¿no? Porque nos escoltaron, ¿no? Hacía radio, ¿no? Es más, nos expresaba que si ella se quedaba, iba a sufrir más de no saber de nosotros. Entonces, pues, no con irresponsabilidad, sino con una estrategia como familia, nos íbamos a las barricadas. Y digo estrategia porque decíamos, bueno, si algo sucede, este, Tabo, tú te encargas con Vivi y tu papá y yo con Arge y corran y, ¿no? Participé en la barricada de la Loma de los Coyotes, que es la parte norte de la barricada de Brunamir. Y, bueno, pues, fue una de las barricadas más combativas en el movimiento 2006. Y me consta cómo fue reprimida la barricada por parte de los PRIistas, por parte de los paramilitares. Y me consta también la grande respuesta que tuvo por parte del pueblo oaxaqueño cuando fuimos agredidos. Oaxaca es uno de los estados que, por naturaleza, tiene mucha riqueza, pero la han saqueado. Es poca la gente que está enriquecida, es poca la gente que es beneficiada. Y la mayor parte es una clase de gente oprimida y muy pobre. De la cuestión de la salud, me doy cuenta de las grandes carencias que existen. Un tratamiento a nivel privado es caro, me doy cuenta que enfermarse es de ricos. Y que la gran mayoría de nuestras comunidades donde se encuentra la infancia, pues, todos sabemos que es la infancia más pobre, junto con Chiapas y Guerrero, más pobre en el internacional. Y, pues, es lógico que no puedo estar en otro lado. Tengo que estar del lado del pueblo, tengo que estar en la lucha y como magisterio, pues, también, allí, en los plantones, en las marchas y en todo lo que se pueda. Y yo creo que es muy importante que sigamos, ¿no? Sabemos que ya estamos en el ojo del tigre, ¿no? En el ojo de las autoridades, porque, pues, afortunadamente hemos tenido valor, ¿no?, para decir las cosas de frente. Sabemos que en cualquier momento puede venir una revuelta. Eso ya estamos conocedores. Pues, si nos toca, o sea, pues, pues, qué chido, ¿no?, que nos toque así como familia, ¿no?, o sea, creo que eso nos hace a veces fuertes, pues, ¿no? Esto no ha terminado. La herida está abierta, no ha cicatrizado. Ha habido mucha represión, muchos muertos. Y no nos podemos quedar callados. Entonces, pues, así es nuestro movimiento de la música y el movimiento social. Yo considero que en el ámbito que uno se desarrolla, uno tiene la obligación moral de protestar, de no quedarse callado. El hip-hop, la cumbia, una canción norteña, el grafitero, el pintor, ¿no? O sea, toda la sociedad tiene derecho o la obligación de protestar, de no quedarse callado, en el ámbito que se encuentra, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el Zon Jarocho. A mí me tocó la fortuna, y estoy muy contento con ello, de estar en el movimiento jaralero. Y a través del Zon Jarocho, bueno, pues, protestar. ¡Astensinos! 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 Pues, la ola de represión sigue. Ayer, este, pues, estábamos en un día, digamos, normal, a punto de integrarnos ya a nuestros quehaceres, a nuestras clases, en semanas de planeación, y de repente nos llega una noticia en la cual, en el intento de recuperación de una escuela en la región de la costa, en San Pedro, Jicayán, este, hubo violencia de parte de la gente que tenía tomada la escuela. Este, nosotros decimos, son de las 59, son PRIistas, pero finalmente sabemos que son militares, ¿no? Entonces, mataron a un maestro y está muy, está herida de gravedad una maestra. A raíz de eso, hubo movilizaciones desde el día viernes. Y, bueno, hoy se concluye esta etapa de tres días, nuevamente con bloqueos en distintos puntos de la ciudad, como son entradas, como son los principales cruceros, se van a poner estas barricadas. No, más bien, ahorita ya están. Entonces, queremos ir nosotros, porque de esa manera vamos a apoyar un momento a toda la gente que está ahí, ¿no? A toda la banda de maestros y gente de la APO, para que, este, pues con nuestra música, les llevemos también parte de la denuncia que se necesita hacer. Y también, pues recordando un poquito las barricadas del 2006, ¿no? Así es, el grupo Raíces ahí va a estar. Pues que es un grupo, efectivamente, con unas raíces muy fuertes, un grupo muy compativo, un grupo que siempre ha estado en estos momentos de los movimientos sociales. Y una gran familia, yo veo ahí también. Bueno, pues que son un grupo de compañeros, antes que nada son compañeros que han estado desde hace mucho tiempo en este movimiento magisterial y, pues, que encontraron la mejor forma de expresarse, ¿no? Ellos difunden nuestra revolución oaxaqueña, mexicana, con música. Y esa música nos impulsa a seguir en la lucha en contra del maldito gobierno asesino-represor. Y duro, duro, duro contra el maldito gobierno. Y Raíces es lo mejor que tenemos en Oaxaca. Música padrísima. ¡Viva la APO! Yo creo que para nosotros, los que chambeamos aquí, con toda la carencia de los recursos, ¿no? Y que nos identificamos con una bandera que es nuestra música y nuestra forma de vivir, ¿no? Nuestra manera de pensar y de recordar todo lo que éramos antes. Para nosotros, si sabemos lo que es el esfuerzo, ¿no? De poder difundir la música o difundir una tradición o tener una manera de pensar, en primera, sin ser reprimido. Lo que cuesta hacerlo sin ser reprimido. Y en segunda, sin apoyo de ningún tipo, ¿no? Entonces, si nosotros que lo hacemos aquí en el entorno, donde existen los músicos auténticos y todo, es difícil. Entonces, debe de ser más difícil para toda la banda que lo hace fuera de nuestro entorno, ¿no? Para toda la banda que no tiene la posibilidad de ir a conocer a Don Isidro, de ir a conocer a Don Elías. Pero, sin embargo, ha venido y ha puesto atención en todos esos detalles que tiene nuestra música, en el modo de convivir. Entonces, para mí, lo que hace la banda de los Raíces es un rollo como también de valentía. Aquí estoy con mi destino bajo el cielo y las estrellas, queriendo colgarme de ellas y cabalgar en su trino. Con su centellar tan fino de nuestra larga jornada, bajo esta noche estrellada que nunca voy a olvidar, porque siempre voy a amar a esta linda barricada. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca se puso el voto al revés. Temprano por la mañana, a punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La puerta del magisterio que vio a la plaza tomada, mientras que el pichero abierto preparaba las heladas. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y el resto de la regla. ¿Qué son de la barricada? Ponó la alerta en la calle por donde entró el regimiento, y atrás de la barricada se alboroto el campamento. Más tardaron en llegar, que luego en salir corriendo Porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo Salieron desabajados con polos y dos y piedras Y a toda la policía la mandaron a la mierda Después vino el roca también, con fuerzas de tierra y aire Con haces que los maestros te quitaron con mi madre Que de dónde son, que de dónde son, que son de la barricada Hoy no somos invisibles, somos más que muchas voces Y ante las armas atroces también somos invencibles El triunfo es irreversible, aunque el tirano no quiera Pero si hay toque de queda y el tiempo ya no me alcanza Cuando una mujer avanza no hay hombre que retocera ¡Espale! Se acabó el gas y el balón con las botas en la descida Y las puertas del gobierno salieron con esta pida Son cuando se da el calor, ya está de madrugada Porque la gente en la calle ya no espera el norte ¿De dónde son, que de dónde son? Que son de la barricada ¿De dónde son, de dónde son? Que son de la barricada, de dónde son, de dónde son. Que son de la barricada, de dónde son, de dónde son. Que son de la barricada, de dónde. Que son de Vigera, de dónde. Los hijos de Juárez, de dónde. Son de Benamiel, de dónde. Lómenos Coyotes, de dónde. Son de la Ribera, de dónde. Ves y Polo España, de dónde. La universidad, de dónde. Ves y Cosellores, de dónde. Son de Calicanto, de dónde. Y Santa Lucía, de dónde. Son de Cana Nueve, de dónde. También de Finanzas, de dónde. De la Figueroa, de dónde. Son de Xochimilco, de dónde. Son de Los Altitos, de dónde. Son de Jalatlaco, de dónde. Son de San Bartolo, de dónde. Y son de La Agua. Que de dónde son, que de dónde son. Y son de la Barricada, de dónde. ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Hoy quiero decirle a Ulises, hoy quiero decirle a Ulises y a Fecal que me está oyendo, que no se sigan creyendo los dueños de estas raíces, porque este par de infelices no se la van a acabar, Porque me voy a enlistar para no quedarme con ganas Mi rifle es una garana, las balas son mi cantar Mi canto viene del monte, lucha por la dignidad Mi canto viene del monte, lucha por la dignidad Mi canto viene del monte, vivo con sinceridad Miremos al horizonte, que la vida se nos va Sueño con la libertad, con un pueblo con justicia Donde exista la igualdad, en donde no haya avaricia Donde digan la verdad Si este canto nos llevara a viajar el mismo rumbo A viajar el mismo rumbo, si este canto nos llevara Si este canto nos llevara a viajar el mismo rumbo A viajar el mismo rumbo, si este canto nos llevara Los ideales nos juntaran a luchar por paz al mundo A luchar por paz al mundo y otro gallo nos cantara Los ideales nos juntaran a luchar por paz al mundo A luchar por paz al mundo y otro gallo nos cantara Sueño con la libertad, con un pueblo con justicia Donde exista la igualdad, en donde no haya avaricia Donde digan la verdad